¡Hola a todos! Soy Nori, y hoy vengo a contaros una historia que me pasó cuando era muy pequeña. Os conté esta historia en directo por Twitch, así que recuerden seguirme ahí para escuchar algunas historias que no publico aquí en YouTube. Estaba en un parque con mi familia, pasando el día. Era un picnic y a mí se me ocurrió la brillante idea de andar descalza por el pasto. No sé, siempre me ha gustado sentir la tierra en mis piecitos, cositas mías supongo. Me puse a correr y a pasarla bien cuando de repente... ¡Auch! Me había clavado una semilla de árbol liquidambar. Para quienes no lo conozcáis, el árbol liquidambar es un árbol súper bonito que se usa principalmente como planta decorativa. Sus hojas son la viva imagen de lo que imaginaríamos como el otoño, y tienen unas semillas muy, muy, muy puntiagudas. Y bueno, yo me clavé una de esas en el pie. Me dolió muchísimo. Tuvo que venir mi madre a buscarme porque me puso a llorar del dolor. Resulta ser que se había clavado muy adentro de mi pie y me dijeron que tenían que sacármelo con unas pinzas. Estaba muy asustada, pero me dijeron que me imaginara algo más para que el dolor no fuese tan grande. Comencé a imaginarme una escena de una serie como las chicas superpoderosas en donde yo era la protagonista. Y un villano muy malvado me había atrapado el pie y de ahí venía el dolor. Se sintió terno, pero finalmente mi madre me pudo quitar la semilla y me sentí muchísimo mejor. Estaba super feliz, tanto que comencé a corretear y a bailar por el pasto porque ya no me dolía más el pie. Hasta que por el descuido voy y me clavo otra semilla puntiaguda. Es que yo no aprendo, ¿verdad? En fin, pasó lo mismo. Y esta vez decidí quedarme junto a mi familia en vez de irme a corretear descalza de nuevo. La lección del día, nunca corréis por el pasto sin llevar zapatos. Es una historia que recordarás de no mucho, así que eso. Los amo y nos vemos en el siguiente Storytime. Bye. Bye.